En algunos comercios en el país, un kilo de tortilla alcanza 31 pesos, es el máximo histórico. Fíjense, esto es más que un litro de gasolina o hablar del kilo de gas LP. Esto se deriva de un aumento en el costo del maíz, incremento en la harina de maíz, en los energéticos. A ver, ¿cuál es el tema? Rubén Montalvo, qué gusto saludarte, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas. Por favor, explícanos, Rubén, buenos días, porque me parece una situación muy delicada. ¿Por qué llega a estar en 31 pesos, hoy por hoy, un kilo de tortilla en ciertas partes de México? Pues fíjate que de alguna manera, pues la problemática, la crisis mundial económica y de salud que tuvimos con la pandemia, pues afectó grandemente a todo el mundo y la economía mundial, ¿verdad? Después se viene la guerra, cuando pensamos que ya estábamos saliendo de esto, que todavía no acabamos de salir de la pandemia, pero pues ya de alguna manera nos está soltando, se viene la guerra ante Ucrania y Rusia, y todavía hay por ahí una amenaza de guerra en Asia. Esto ha provocado una crisis económica tan grande, tan grande, que ha afectado mucho a todos los niveles, ha afectado mucho al país, pero a la industria de la masa y la tortilla principalmente la ha afectado porque nos agarró a nosotros mal parados, nos agarró fuera de balance porque la industria de la masa y la tortilla se ha venido descapitalizando desde hace muchos años. Hemos venido perdiendo poder económico, hemos venido perdiendo nuestro margen de utilidad que todo negocio debe de tener para poder subsistir, que te debe permitir cubrir tus gastos, tus necesidades y de alguna manera te debe de dar para poder vivir, para poder tener una vida familiar en orden y adecuada. Desgraciadamente nosotros desde el 31 de diciembre de 1998, en que el presidente Zedillo decretó la liberación del control del precio de la tortilla, pues no fue realidad, porque eso fue solo en papel. Todos estos años el precio de la tortilla ha sido controlado. Cada vez que el precio de la tortilla intenta subir 50 centavos, 20 centavos, lo que sea, pues todo el mundo se viene encima, se viene encima la opinión pública completa, los comunicadores, el pueblo en general, la COFESE, la PROFECO, los gobiernos municipales, estatales y federales, porque todo el mundo sigue queriendo el control sobre el precio de la tortilla, a pesar de ser un producto que está liberado y que está a libre mercado. Esto a nosotros nos descapitalizó, porque cada vez que nos subían 5, 10, 15 pesos nuestros insumos, nosotros no podíamos subir ni 50, ni 10, ni 20 centavos. Y llega la pandemia, nos agarra en esa situación y nos acaba de pegar en la torre. Ándale. Ponernos en la torre y entra la musiquita. No, bueno, vamos a enlazarnos nuevamente con Rubén Montalvo, a quien quiero, por favor, preguntarle. Entiendo la guerra de Ucrania, entiendo todo lo que mundialmente pueda afectar a cualquiera de los países en el globo terráqueo, pero aquí también hay algo importante. O sea, maseca, entiendo, pues es el relacionado directamente al precio de la tortilla. O sea, Minza tiene un comportamiento más parecido al de la tonelada de maíz en el mercado nacional, pero el comportamiento en tortillerías está directamente relacionado al precio que nos da maseca. Y aunque ha bajado el costo del maíz, maseca ha mantenido los precios arriba. Eso no lo digo yo, lo dice Ricardo Sheffield, titular de la Profeco. Entonces, sí entiendo, Rubén, lo que dices de las influencias internacionales como la guerra de Ucrania y demás, pero ya que el precio del kilo de tortilla esté por arriba del litro de gasolina o de gas LP, caray, ya en México, cuando hay más de 50 millones de pobres, ¡ay, te encargo! O sea, sí me parece que es un tema que habla de las tripas de nuestro país. Yo no sé si pensando más en la guerra de Ucrania, pues habría que ver qué pasa con maseca, habría que ver si se están imprimiendo más billetes, porque también eso está causando una inflación muy importante en México y las cosas están por las nubes. Yo no sé, Rubén, si te has dado cuenta lo que se gasta en tu casa de súper, cuánto se gastaba antes y cuánto se gasta ahora. Es una locura. Definitivamente. Imagínate nada más cómo no va a costar más el kilo de tortillas si nosotros usamos gas LP. ¿Cuánto nos cuesta el gas LP? ¿Cuánto nos cuesta la harina? ¿Cuánto nos cuesta el maíz? ¿Cuánto nos cuesta el papel? ¿Cuánto nos cuesta la renta, la luz, la gasolina, los salarios? Nosotros tenemos un incremento promedio, un incremento en el precio del maíz de más del 150% desde que empezó la pandemia para acá. Ahora, nosotros empezamos con un precio de maíz de 4.500 pesos la tonelada y ahorita tenemos un precio de maíz de más de 11.800 pesos el día de hoy, en dos años. La harina la empezamos comprando en 12.400 cuando empezaba la pandemia, ahorita la estamos comprando en 18.230, esto es un 47, más del 50% de incremento. El gas lo comprábamos en 11.15, ahorita lo estamos comprando por arriba del 13.20, es más de un 18%. El Seguro Social, nosotros pagábamos 2.400 pesos cuando empezaba la pandemia, hoy pagamos 13.200 pesos cuando es el salario mínimo, que es un 33% más. La mano de obra se nos incrementó al 40% porque tú sabes que los salarios mínimos han subido bastante desde que entró el nuevo gobierno y esto también de una manera no nos molesta, al contrario, nos satisface el que nuestros empleados puedan ganar más porque pueden vivir mejor, pero de alguna manera le pega a nuestro producto, le pega a nuestro precio. El papel, en papel, el año pasado, cuando empezó esto, costaba 610 pesos, hace un mes nos costaba 655 y nos lo subieron 870 apenas el mes pasado y hoy nos están, y es un 33% de incremento. Hoy nos están avisando que el papel próximamente... A ver, ahí nos quedamos, Rubén, que el papel próximamente... Retomamos comunicación contigo. ¿Ahí me escucha, Rubén? Sí, hay que ver el incremento del papel. Fíjense, hablando del pan, un bulto de harina, antes de pandemia y todo esto, pues ¿qué habrán dado? En unos 500, 600 pesos, un bulto de harina para pan. Hoy anda sobre los 850, 900 pesos. El pan ha subido lo que ustedes también... Es que fíjense lo que nos cuesta comer. A ver, decías, ¿a cuánto subió el papel? El papel subió de 610 cuando empezaba la pandemia, al día de hoy lo estamos comprando en 870 pesos y nos están avisando que va a haber un incremento en estos días nuevamente, lo cual querría decir que vamos a subir casi un 50% del incremento del precio del papel. Rubén, ¿por qué está subiendo todo esto? Yo entiendo tus respuestas en un principio que sí Ucrania, pero a ver, Rubén, ¿no será que se están imprimiendo más billetes en México? ¿Los niveles de inflación no se están todavía reflejando como deberían? O sea, mira, Rubén, yo hice un ejercicio hace tiempo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Déjame ir a Anuncios QTF y regreso a platicártelo, porque donde comprábamos un súper con mil pesos, lo que nos alcanzaba. Hoy, para comprar eso mismo de mil pesos, necesitamos mil ochocientos pesos para comprar lo mismo a cuatro años de sexenio. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, en dos minutitos para despedirnos, Rubén Montalvo. La reserva de invitarte próximamente con más tiempo para poder desglosar más la información. ¿Por qué está subiendo tanto la tortilla? ¿Por qué está subiendo tanto todo? Es decir, cuando tú hablas de en un principio la producción era de cuatro mil quinientos pesos que sube a doce mil quinientos, pues es una locura. Así es. ¿Por qué, Rubén? Mira, yo no sé realmente las cuestiones bancarias que me decían que si se están imprimiendo más billetes o no. Lo que yo sí vi, y lo vio la Cámara desde el inicio de la pandemia, es una gran especulación. Ocultar el maíz, ocultar los suministros, ocultar todo para poderlos vender más caro. Y eso realmente es un abuso y más en una circunstancia de crisis. A nosotros eso nos afectó desde el principio y lo empezamos a ver y empezamos a decirle al gobierno, hey, agua porque está sucediendo esto y se va a venir una bronca muy fuerte y nos sucedió. Desgraciadamente no nos hicieron caso. Cuando empezamos a decirlo, pasó el tiempo y sucedió. Hay ocultamiento de maíz, hay ocultamiento de harina, hay ocultamiento de todo caso. Ahorita nosotros pensamos que también en la cuestión del papel también está habiendo especulación y ocultamiento. Entonces eso es lo que en nuestra industria nos ha pegado muy fuerte, mucho muy fuerte. Todo ha subido tanto y realmente la tortilla no ha subido en la misma proporción. Nosotros tenemos un 46% mínimo de incremento en el precio de nuestros insumos y la tortilla tiene un incremento del 26%. Realmente todavía tenemos un diferencial en contra de nosotros que no podemos de alguna manera equilibrarlo porque sería llevar la tortilla a un precio mucho mayor. Pues Rubén Montalvo, te agradezco. Ahí la declaración del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas. Hay ocultamiento, Fernanda. Es una declaración fortísima. Hay ocultamiento del producto para encarecerlo. Hay ocultamiento de harina, hay ocultamiento. Esa es la declaración que hace hoy en ¿Qué tal, Fernanda? Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas, cuando en algunas partes de México el kilo de tortilla rebasa los 30 pesos. Eso es un histórico, ¿eh? Eso es más que un litro de gasolina, eso es más que el gas LP, eso es histórico. Y les quiero decir algo para pasar a otros temas, es un foco rojo, otro foco rojo en México.